Los Lunáticos, Alexander DJ, Dilly DJ, en un juego de niños Déjame contarte hasta qué es Para que te escondas donde no pueda verte Yo saldré a buscarte, te encontraré Para besarte y rendirme a tus pies Esto es un juego de niños Un, dos, tres Me pones como un niño Cuatro, cinco, seis Y damos un deseo Siete, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño, quito mi bebé Esto es un juego de niños Un, dos, tres Me pones como un niño Cuatro, cinco, seis Y damos un deseo Siete, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño, quito mi bebé De ti, marín, de dos pingüetas Cucaramaca, pa' dos de chuchuetas Salgo a buscarla, mejor que corra Con el beso, la cachiporra Deja de coger Yo te robo un besito Y tú a la cuenta de pie Al derecho y al revés Esto es un juego de niños Un, dos, tres Tú me pones como un niño Cuatro, cinco, seis Y damos un deseo Siete, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño, quito mi bebé Esto es un juego de niños Un, dos, tres Tú me pones como un niño Cuatro, cinco, seis Y damos un deseo Siete, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño, quito mi bebé Te regalo un carrusel Y un osito cariñosito Una burbuja de miel Y un piquito de pollito Si te dejas coger Te doy mi cariñito Si no te dejas ver Ni modo que hacer Déjame encontrarte hasta diez Para que te escondas Donde no pueda verte Yo saldé a buscarte Te encontraré Para besarte y rendirme a tus pies Esto es un juego de niños Un, dos, tres Tú me pones como un niño Cuatro, cinco, seis Y damos un deseo Siete, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño, quito mi bebé Esto es un juego de niños Un, dos, tres Tú me pones como un niño Cuatro, cinco, seis Y damos un deseo Siete, ocho, nueve, diez Yo soy tu niño, quito mi bebé No me critiquen Porque en el cuerpo es grande Y alma del niño Le golpe a golpe Desde la palma Pequeño Juan y Mr. Ten Más lunas Alexander DJ Pequeño Juan y Mr. Ten Pequeño Juan y Mr. Ten ¡Ajá! Biana Productions Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Pequeño Juan y Mr. Ten 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.